Esa es la bendición de Dios que se conoce con nosotros, trayendo la palabra, que es la más bien, aleluya, todos los factores que han venido aquí en el nombre del sur, nuestro secretario, aleluya, el capitán de nuestro hermano Pedro Dijeris, aleluya, un aplauso para nuestro secretario, yo y al señor Jesús, le daré un aplauso para nuestro tercer hermano, nuestro hermano Luisa Quiroza, y hoy el señor, el mencionero, el capitán de él, alabanza, el campeón, gloria, el capitán, aleluya, también tenemos al aplauso, coordinador, bendición, con nosotros, nuestro hermano Pedro Dijeris, ahora el código para él, esta noche. ¡Qué bueno, Dios! ¡Aleluya! Un aplauso de la esperanza para nuestra hermana, que es la más bien, con la compasión en este lugar, aleluya, el nombre de Jesús, fuerte, la balanza, fuerte, para el rey en esta noche, que es la más bien, el pueblo de la bendición de Dios, aleluya, gloria, el señor, el hermano de la iglesia, aleluya, nuestro promotor de la oración, un aplauso para él y el conozco. ¡Aleluya! También un aplauso para nuestro profesor, el señor, el hermano de la iglesia, 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 un aplauso para el Jesús, un aplauso para toda la iglesia, el capitán de esta noche, aleluya, el hermano de la iglesia, el aplauso para el rey en esta noche, el hermano de la iglesia, 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 de Colombia, que bueno tenerlos aquí esta noche con nosotros, es una bendición, es un abrazo para ella. Que bueno, yo quiero decirle que cuando niño, hermano, yo quiero certificarle un poquitito nada más, que queremos aprovechar bien el tiempo. Yo quiero decirle que cuando niño, hermano, yo no tuve en mi cumpleaños una torta, yo no tuve ni siquiera un padre allí, hermano, que me felicitaba, yo no tuve una madre allí a mi lado, hermano, que me abrazaba, me mandaban a pasar a por debajo de la mesa. Hermano, y también fui creciendo y casi nunca tuve una torta. Yo me recuerdo que el primer cumpleaños que en verdad tuve una torta fue en esta poderosa iglesia del cincuenta y ciento. Y estuve allí, hermano, que me abrazaban. Y le decían feliz cumpleaños, hermano Pedro. Ese sí es verdad que era un feliz cumpleaños, porque no estamos inscritos y son felices. Y fuera de eso, y hoy llegó nuevamente el día de mi cumpleaños, hermano, y yo anhelaba en mi corazón cuando era miembro, el día de mi cumpleaños, hermano, que Dios me regalara el privilegio de estar dirigiendo un poderoso culto como él. Y yo quiero decirle, hermano, que hoy, hermano, estoy dirigiendo un culto como este el día de mi cumpleaños. Mi mejor regalo, porque Dios cumple lo que Él promete, hermano. Y mire, hermano, los pastores que no me visitaron se los perdieron, porque yo le dije en la reunión de pastores que cumplía años tres, día de la Cruz de Mayo. Miren, hermano, el hermano William llegó, hermano, menos grueso de lo que está ahorita. Él es grueso de apellido, pero había llegado como... Viene de Maracay, hermano, Maracay no hay bagre, Maracay no hay esos ajiceros que nos comemos nosotros. Y hoy había un perolón de sopa de baño en la casa, hermano. Y esperando a mis hermanos, y el único que estaba en este negrito es un chichón. Todo el mundo seguía y el negrito seguía. Miren, hermano, comió sancocho, comió guisado de pecado, comió corta. Porque quiero decirle, hermano, yo no sé quién dijo que los verdaderos pentecostales están pasando hambre. Pero yo quiero decirle algo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y él ha prometido que nosotros no vamos a pasar por esa regulación. Y si usted está pasando por eso, hermano, a la mina, revístese. Si usted no está comiendo, revístese. Porque el árbol está apoyando a Dios. Hoy llegaron mis hijos, llegó a mí, me trajo que va a ir por allá. Llego yo, Natalia, llegó a pastores, llegamos, vamos a una piscina, ¿verdad, hermano? El hermano dijo, yo probablemente cuando venga del punto, ahorita no, pastor, ¿por qué? Tengo que estar fino para la predicación. Una piscinosa allí, hermano. Y yo dije, ¿qué más regalo le voy a pedir a Dios? Si tengo la bendición, está en mi casa un líder nacional de misiones. Estuvo también, llegó hoy mi hermana Ana, Dios te bendiga, mi hermana Ana, póngase en pie, hermana Ana, por favor. Mi hermana Ana, la esposa, del líder nacional de misiones, del reverendo Juntos, la reo, llegó a la casa. Dios la trajo, dos misioneros. ¿Qué más bendiciones voy a pedir a Dios? Y este poderoso justo. Y aquí usted va a ver, hermano, lo que va a suceder, solamente prepárense. Le voto a las otras iglesias, hermano. Este negrito no es negrito por eso, hermano, trae el fuego de Dios. Si esta noche aquí va a haber derramamiento del fuego de Dios, culto de misiones, del sector capital 3, alégrese. Ojalá todos los misioneros de todas las iglesias del sector se las pusieran aquí adelante, van a ser utilizados todos. Cada misionero facultado o conocido por su factor, póngase en pie al ámbito. Porque esto es de misiones. ¿Ya lo vienes, hermano? Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así. Y le dijo. El Señor Jesucristo. Y por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y si bebieran cosas mortifras no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oiga bien, hermano. Usted sabe cómo se titula esta poderosa campaña y evento de misiones. Somos los enviados. Usted, hermano, es un enviado. Dele un aplauso al Señor. Mi hermano, muy gratuito, es un enviado a la persona. Hermano, que yo estuviera estableciendo una amistad con estos hombres. Porque yo vivía un enviado por Dios allá. Para traer la decisión al Estado de la persona. Así que no se olvide el título. Desde el poderoso evento misionero a la zona 2019. Todos los enviados. Y aquí van a salir muchos con ganas de salir a predicar el evangelio. Aquí se van a encender llana. Aquí se va a levantar el fuego de Dios. Diga aplausos. Vamos a empezar a entrenar. Te damos las gracias, Señor. Toma el control, Señor, de este poderoso evento de misiones. Amazón, a la zona 2019. Titulado Somos los enviados. Gracias, Señor, por habernos traído a este reverendo de lejana tierra. Oh, Dios mío. Líder nacional de la Iglesia Pente, costado unido de Venezuela. Gracias, Dios mío. Por tener en cada iglesia un líder departamental de misiones. Gracias, por la hermana que nos invita por venir a Colombia. En porta del misionero allá reverendo. Un lloradero, Dios mío. Gracias, por todo. Espíritu, canto de Dios. Toma el control ahora. Todo el perdimento, todo el cánculo. Ahí va, ahora. Todo el perdimento, todo el perdimento. Todo el perdimento. Te clave a mi hogar. Oh, oh, oh. Cuesta del cielo. Ahora. Señor, que esta voz agresa. Que la izquierda cada hora el cómic al control de esos ojos. Controlo de bolso, compadre. Te clave a su poder. No te amo Hemos venido a dormir con nosotros Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la balanza Y de gran muerte Señor, la bendita No podré No podré No podré No podré No podré No sacaran de la vida Para vencer Dios es lo imposible Adoramos Recibe, recibe Soberano Tuya es Toda la gloria 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 alabar al rey vamos alabar al rey vamos alabar al rey alabar al rey y la rodilla se doblará toda la rodilla se doblará toda la rodilla se doblará toda la rodilla que Jesús es el Señor que Jesús es el Salvador que Jesús es el Señor que Jesús es el Salvador que Jesús es el Salvador quien está en el Norte oh ¡alquísimo! amén oh ¡alquísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En la luz del Dios, en el Dios! ¡Que somos tú, Jesús! ¡Que somos tú! ¡Que somos tú, Jesús! ¡Que somos tú! ¡Voliva,oliva,oliva! ¡Va a la mano, Bolide! ¡Déjeme, déjeme, déjeme! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ciudad en español ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar un testimonio poderoso, hermano. Quiero decirle que en el mes de diciembre estuve invitado por allá a predicar, hermano. Por primera vez saliendo como misionero y estuve por allá en Colocio, hermano. muerto y digno, invitado por el reverendo único naveo, misionero allá en el centro, hermano y por allá, hermano, pude experimentar algo muy simple, hermano que cuando uno va con Dios no hay nada de paz por allá me recibió esta hermosa familia, mi hermana Ana, Dios bendiga su ministerio, con su esposo y estuvimos mostrándolo con el Señor en este lugar que yo jamás conocí el mundo pero hoy tuve el privilegio de estar mi hermana Ana aquí y yo hoy la recibí en la casa con ese mismo cariño y le pregunté, hermana, ¿qué tiempo tiene en el ministerio? me dijo, doce años le dije, yo llevo dos años nada más dos años nada más como pastora y ella dijo, tengo doce años acompañando a mi esposo pero yo quiero que ella misma pase por este lugar y lo testifique en estos doce años como ha sido, hermano la grande victoria que Dios le ha dado usted hasta allí en Puerto Carreño yo puedo observar instalado a un hermano que se congregaba aquí mi hermano en Puerto Carreño que es el pastor allá en Puerto Carreño instalado por esta pared para lograr que uno honra con su pertenencia ya se va mañana para por su vida y la mano se va a llevar un lindo recuerdo de esta poderosa iglesia del estado de la zona mi hermana aleluya gloria al Señor nos ayudó a todos el Señor Jesucristo no me dejo a todos los nombres ¿cómo se dice la vez? sí bueno estoy saludando a todos los preciosos pastores gloria al Señor me siento bendecida me siento muy bendecida porque este no era mi propósito pero era los propósitos de Dios gloria al Señor y me alegro de estar en la iglesia del 57 en la República Bolivariana de Venezuela quiero decirle hermano que me gusta estar en Venezuela gloria a Dios por varias ocasiones he estado en la iglesia de Venezuela por aquí pues es primera vez que estoy pero por el estado pura he estado en la iglesia de Venezuela y me he llevado muy buenos recuerdos gloria a Dios quiero decirle mis amados hermanos que los amo el Cristo los amo mucho gloria al Señor de Venezuela me he llevado para Colombia coros me he llevado testimonios y me he llevado un gran avivamiento que hay en Venezuela gloria al Señor y en muchas ocasiones he podido verificar que la iglesia de Venezuela es más avivada que la iglesia de Colombia gloria al Señor gloria al Señor bueno yo soy colombiana totalmente colombiana pero quiero decir la verdad en esta noche la vez que he estado en Venezuela me he sentido super bien gloria al Señor aleluya aleluya he sentido aún mejor que Colombia gloria al Señor y no estoy despreciando la iglesia de Colombia no Señor pero sé que la iglesia de Venezuela es una iglesia de poder aleluya gloria a Dios y ahora que yo no me decía que eso será siendo la iglesia más avivada de todo el mundo lo creo lo creo gloria al Señor porque la iglesia de Venezuela es una iglesia que se mueve el poder de Dios podemos visitar eso gloria a Dios aleluya siento la presencia del Señor desde que lo que ha hecho esto hoy gloria a Dios que bueno hermanos cuando le vamos a dar un saludo para los hermanos de Puerto Rico y en el punto saludo hermanos un saludo para todos los hermanos el reverendo la veo sus esposas ahora que pronto estemos por allá sé que estos hermanos lo van a recibir es la iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia así lo llamamos allá gloria a Dios y saludo la bendición que puede ser hermanos aquí lo veo que ahora está bastante avanzada y queremos escuchar la palabra de Dios pero antes vamos a orar por las bendiciones voy a pedirle al reverso Pedro Jiménez pase por este lugar y me ayude a orar por las bendiciones gloria a Dios el cuerpo de Dios aleluya ¿cuándo es la gloria de Dios? a su nombre otra vez y gloria para nuestro gran Dios y salvador de Jesucristo él está aquí en esta noche amén aquí esta noche el salvador en esta noche él ha venido a gozarse con su pueblo amado este pueblo que ha venido estos poderosos eventos de misiones aleluya yo sé que hay muchos hermanos que han venido a este lugar a buscar una sanidad amén a buscar alguna solución de algún problema aleluya para dejar la oflicción aquí al Señor Jesucristo para dejar la carga amén pero le digo una cosa hermano para dejar la carga al Señor usted tiene que hacerlo personalmente amén esto es algo personal que usted tiene con el Señor usted tiene que entrar a la presencia de Dios óiganlo bien usted tiene que entrar a la presencia de Dios para entregar la carga que usted tiene para entregar la enfermedad usted no va a enviar a otra persona no usted tiene que entrar a la presencia de Dios personalmente usted va a entregar la carga la enfermedad la aflicción el desánimo la pereza hay que entrar a la presencia de Dios amén así que en esta noche estamos dando inicio a estos poderosos eventos de misiones aproveche bien el tiempo hermano hermano aproveche bien el tiempo amén hay que aprovecharlo cuando estamos así el pueblo de Dios unánimemente juntos como una misma persona una sola mente alabando y adorando a nuestro salvador es que debemos aprovechar bien el tiempo porque aquí está el Espíritu Santo en medio de su pueblo así que si usted ha traído una enfermedad usted ha traído una aflicción usted ha traído un desánimo una pereza un problema delante de la presencia de Dios que no se le olvide que usted tiene que entrar y entregarlo personalmente así que vamos a estar de pie y vamos a orar aleluya porque tenemos a Dios todo poderoso fiel y verdadero aleluya así que en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a aclamar en esta noche aleluya bendito salvador padre eterno soberano rey Señor Jesucristo en esta noche te damos gracias porque nos permite estar en tu poderosa presencia gracias Señor por todos los hermanos y hermanas en esta noche estamos aquí congregados en tu santo y poderoso nombre yo sé Dios mío que aquí hay hermanos hermanas que han venido por una enfermedad que han venido por un problema que han venido por una presión Señor pero para ti todo es posible tú todo lo puedes Dios mío así que en esta noche maravillosa estoy enseñando por cada uno de ellos Señor y yo quiero que en esta bendición este es el amor que estoy haciendo en esta noche esta oración lleve ante tu presencia Señor y que lleve en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad Dios mío llévame toda prisión llévame todo problema Dios mío deja en medio de tu pueblo la alegría y el gozo esa paz maravillosa Dios mío en el nombre de Jesús todo bendito Salvador de una manera especial quiero pedirte por Venezuela Señor en el nombre de Jesús este es un país que ha sido bendecido por ti en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos Señor que estén fuera que estén fuera con espíritu contrario al devorador Señor que este país te pertenece este país es para Jesucristo en el nombre de Jesús de Nazaret que reina la paz que reina la paz que reina la paz y tu paz y tu alegría que esté en medio de tu pueblo y en medio de este país en el nombre de Jesús reencontre cada una de las bendiciones de Dios en esta noche maravillosa en el nombre de Jesús amén gloria a Dios todo el que pide recibe gloria a Dios bueno ha llegado la otra parte que es buena y es de ofrendar gloria a Dios para que nos ayude en la recolección de la ofrenda gloria a Dios hermano y voy a pedirle a la pastora de esta poderosa iglesia a mi hermana Xiomara sea ella hermano promoviendo una ofrenda poderosa y se remana paz y se aplauden al Señor aleluya aleluya bendiga gloria señor gloria 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 padre en el nombre de Jesús que ahora que se encuentra es maravilloso señor oh la gloria te damos Dios mío señor mira cada hermano cada hermano señor cada hoy cada niño cada noche se propenda para la gloria de su nombre señor sea ustedes diciendo señor regador alegre que saque lo mejor porque acá para misiones reciba bendiciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya y en el nombre del poder gloria de empezar los delictivos a comenzar todos los hijos de su Cristo y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la palabra a comenzar todos los hijos de su Cristo amor y en el nombre de Jesús a la gloria ¡Gracias! 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 ¿Cuántos te sientes bendecido? ¡Sí! ¡Dios nos ha traído un regalo! ¡Sí! para educar y para nosotros, es una bendición, usted es la bendición de Dios en esta noción. Es la bendición de Dios para la iglesia del Señor en Amazonas, en Amazonas, en Amazonas, en el mar que está Bolívar. Entonces, ¿qué es el piso de estar en pie para estar recibiendo? Aleluya. Vamos a recibir una oración que nos dejaron, que nos dejaron para que Él sea, necesitas esta bendición. Señor Jesús, Dios Padre, 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 Dios Padre. Señor Jesús, Dios Padre, 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 Y tú, contemplada, un instante, un rostro quiero ver, y vivir a tus pies. La naturaleza es perfección, tu esplendor y tu esplendor, me desnumbra a mí, te anhelo más y más. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí, como un espejo refleja en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí, como un espejo refleja en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí, como un espejo refleja en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí, como un espejo refleja en mí. Quiero tu gloria en mí, como un espejo refleja en mí, como un espejo refleja en mí. Deseo tu gloria en mí, como un espejo refleja en mí. ¿Alguien cree que tu gloria en mí? ¿Alguien cree que tu gloria en mí? ¿Alguien cree en tu grandeza? ¿Alguien cree en tu fidelidad? Te adoramos Señor, te adoramos Señor, te bendecimos. Eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey. Te bendices en tu control Señor, bendicemos tus niños Señor. Bendícelos adolescentes, bendícelos adultos, bendícelos ancianos. Bendice cada uno de los que se los estáis visitando en esta noche. Oh, sea bendito tu nombre, Señor, por siempre. Damos gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Oh, y a Dios te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza, recibe toda adoración. Eres digno de honor, eres digno de honor, eres digno de honor. Alguien tiene alabanza aún, a alguien le queda algo todos los días. Alguien tiene todavía una aleluya, un gloria a Dios, una pena. Oh, eres digno, eres digno, eres digno. Hemos venido para adorarse, hemos venido para darle gloria. Hemos venido para decirle amor, el Cristo ha sentado en el trono. Al que vive todos los siglos, por los siglos, por los siglos. De los siglos, de los siglos, de los siglos. El rey de gloria, el rey de mis seres, por todas. El que vive en luz, en las estrellas, aleluya, aleluya. Por siempre, por siempre, por siempre. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Dios está orando, Dios está orando, Dios está orando, Dios está bendiciendo, Dios está conformando. Oh, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay alguien que va a tocar Dios en esta onda. A alguien va a bendecir el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Algo quiere explotar Dios aquí. Pero necesita un poquito más de nosotros. Algo quiere amar Dios en ti. Algo quiere expositar Dios en ti. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Déjalo que fluya. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios, Amén, decimos Gloria a Dios, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ilustres, visitantes, Dios les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, es una bendición poder estar en Puerto Ayacucho, Amazonas, Amén, gracias a Dios, porque Dios es fiel para bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia, y Dios, qué bueno que se haya traído su corazón y le haya dicho, Señor, mi corazón está dispuesto, cuando nuestro corazón está dispuesto, Dios tiene bendiciones grandes, enormes para nuestra vida, y lo bueno es que la vamos a aprovechar, la vamos a recibir, porque nuestro corazón está dispuesto, Amén, Gloria al nombre de Jesús, damos honor a cada ministro del altar, que está ahora en el nombre de Jesucristo, gracias a Dios por la hermana, la pastora en este lugar, Dios le bendiga poderosamente a su familia, gracias por cedernos a este tiempo para estar en la presencia del Señor, honrando al que vive para siempre, es bueno servir a Dios, gracias a Dios por nuestro presbítero, Amén, hermano David, Dios le bendiga, pastor, en el nombre del Señor Jesucristo, es una bendición cuando servimos a Dios, en el área que Dios nos coloque a servirle, debemos hacer lo mejor a Dios, Amén, gracias a Dios por nuestro hermano Pedro, nuestro secretario, nuestro secretario, Dios me le bendiga poderosamente en el nombre de Jesús, al hermano Tiroga, Richard, Richard, Dios le bendiga, Amén como tesorero, y sus familias, sus esposas, sus hijos, Dios le bendiga, gracias a Dios por nuestro hermano María, el cual es nuestro pionero, Amén, es una bendición, su esposa, que le saludé por allí, una bendición, sus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo, y gracias a Dios por nuestro misionero aquí en este lugar, Amén, hermano Pedro Cruz, Dios le bendiga poderosamente, el trabajo que está haciendo, ya es el cuarto evento misionero, el cual está trabajando, y que bueno es cuando trabajamos para Dios, a veces con recursos, sin recursos, con apoyo, sin apoyo, con a veces hasta enfermos, y todo, pero seguimos para adelante, porque somos hijos de Dios, para bendición, Amén, gracias a nuestros músicos, y cantores, Dios les bendiga, Dios bendiga a la iglesia, cada líder de misiones de la iglesia local, Dios les bendiga por su alto trabajo, en el nombre del Señor, gracias a los compatores, y cada líder de las congregaciones, que trabaja poderosamente en el nombre de Jesús, las Dorcas, ¿dónde están las Dorcas? ¿Los caballeros, dónde están? ¿Dónde están las Dorcas? Amén, gloria a Dios, por esas damas que están allí, son incansables, trabajando, palabra de Dios, apoyando cada pastor en su ministerio, y en cada lugar, Dios les bendiga poderosamente, es el Señor quien nos bendice, que nos ayuda, que nos da la bendición, y es un honor para mí, poder compartir estos días, en la presencia del Señor Jesucristo, como decía nuestro hermano Pedro, debía estar en el lugar de Valle de la Pascua, fuera la fecha que tenía pautada, pero debido a los inconvenientes que hay en el país, ellos decidieron prorrogarlo una semana después, y bueno, cuando llama el hermano, el líder, el líder tenía otras diligencias, cosas que hacer, y me dijo, bueno, negro, le tocó a usted otra vez, yo había estado en noviembre allá en Cerro del Loro, con mi familia, tuvimos que compartir por allá, fue una bendición, pero ahora yo le dije, pastor, yo no tenía planificado ir a ese lugar, pero si es la voluntad del Señor, vamos a Amazonas, fui corriendo, compré el pasaje, y empezaron a llamar de un lado a otro, mire, no va, no va, no va, no, esto no puede ser, esto no va, esto no va, aquello, pero cuando llama el hermano Pedro y ve el número, y le digo, este viene de Amazonas, y me dice, ¿qué? ¿ya se vino? y yo le dije, ¿cómo es ese negocio? ¿no es que no hay carro? y yo le dije, no, ya, aquí lo estamos esperando, y yo le dije, no me queda otra, ya tengo el pasaje comprado, nos vamos a Amazonas, entonces es una bendición para mí estar con una de ustedes, y poder servir todos juntos al Dios Todopoderoso, amén. Vamos a la palabra de Dios, no le quiero quitar mucho tiempo, estaba asustado mirando mi reloj, en la ciudad no es igual que aquí, allá en Maracay, donde estamos, ya está ahora todo el mundo tiene, ya estamos exterminados, casi todos, pero aquí estamos comenzando, amén, gloria a Dios. Libro de Marcos, de Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 40. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 40. Gracias a Dios, a la esposa del pastor, que viene de Colombia, Dios le bendiga, hermana. Ana, hermana Ana, hoy tuvimos partido un almuerzo allí, en la casa del hermano Pedro, Dios le bendiga poderosamente, en el nombre de Jesús. Y bueno, no se les olvide al final orar por el cumpleañero. 1, 2. ¿Tiene valor ahora por el cumpleañero al finalizar? ¡Ale! Amén, gloria a Dios, por este misionero, que Dios lo guarde, lo bendiga. Está luchando, no es fácil, hermanos, está luchando, y creemos que Dios lo va a bendecir cada día. Ore por él, que Dios lo ayude, lo guarde, lo bendiga, y que le dé una compañera. Amén. Eso todo es a la voluntad de Dios, ahí no hay apuros. Es cuando Dios dice en el tiempo de Dios. Amén. Pero siempre hay que tener esa expectativa. Dice la poderosa palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 40. Vino a él un leproso rogándole, encado de rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia, él extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿cómo le dijo? Quiero. Quiero. Se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lépara se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, diciéndole luego, ¿qué le dijo? Mira, no lo digas a nadie nada, sino ve, muestra al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oiga lo que dice el verso 45. Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía a él todos, y venían a él de todas partes. Gloria al Señor. Dígale al vecino que tiene al lado, hermanos, si Dios no te toca, tócalo tú. Si Dios no te toca, tócalo tú. ¿Sí? ¿Cuándo estamos aquí? ¡Sí! Regáleme unos minuticos, puede tomar su asiento ahí en el nombre del Señor. No se desconecte de la presencia de Dios. No se desconecte de la presencia de Dios. Recuerda esto, si Dios no te toca, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a poner a llorar como el niño chiquitico? No, a mí no me dieron. Empezaron, pasaron repartiendo. Ajá, y entonces él se va a quedar ahí esperando, y como no le llevan, sale corriendo y se va a llorar. ¡A mí no me dieron! Pero ¿sabe qué hace otro? Cuando pasa por el lado y no le dan, se va detrás del que va repartiendo. Y cuando llega a la mesa, le dice, a mí no me dio. A mí no me dio. ¿Hay alguien que puede hacer eso esta noche? A mí no me dio. Yo también quiero, yo también deseo, yo también anhelo. Y es el propósito de Dios que todos seamos bendecidos con la gloria de nuestro Señor. Es importante, hermanos, entender que el propósito de Dios es para salvación para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Todo aquel que ha decidido dejar esa vida de pecado, esa vida de concubicencia, esa vida de embriagueces, de orgías, de disdipaciones, de abominables idolatrías, y ha entregado su vida al único Dios que tiene el poder para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo un hombre nuevo, una mujer nueva, con un propósito específico que es para salvarlo y para que alabemos y glorifiquemos su nombre. Estamos en el tiempo correcto. Para muchos quizás dijéramos, oye, en este tiempo no vale la pena adorarlo, no tengo ganas, porque es lo que el mundo, hermanos, el laogo del mundo nos hace creer o pensar muchas veces que no vale la pena seguir adelante, que no vale la pena seguir luchando. Les digo, muchas de las congregaciones, de nuestras congregaciones, hubo un éxodo terrible en la parte del centro. Mucha gente se nos fue, hermanos, que se iban y yo no sé cómo hacían. Mientras estaban aquí, hermanos, no se comunicaban ni con la madre de ellos siquiera, pero nomás se fueron a otro país, tomaban el teléfono y llamaban a todos los hermanos de la iglesia y ahí sí se comunicaban con ellos, ahí se encontraban el teléfono, ahí se encontraban la dirección y ¿sabe qué les decía? Venga, señor, yo los recibo. Así fuera en el piso, así fuera en cualquier parte y nuestros hermanos empezaron a irse, a irse, a irse, pero ¿sabe algo? Habieron muchos que se quedaron lamentando la ida y viéndolos cómo se iban, pero ¿sabe el qué? Otros dijeron, no, 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 si ellos se fueron, Dios va a sustituirlos, Dios va a poner otro en esa silla, Dios va a poner otro en esa silla, Dios va a poner otros y otros y otros, hermanos, y es sorprendente llegar a nuestras congregaciones donde los músicos dejaron los instrumentos nuevecitos y todos allí y ellos que creen allá donde están están pensando oye, ¿quién estará tocando el teclado? Si no lo prenden se va a dañar, si no toca la batería se van a dañar los cueros, lo que ellos no saben es que ya hay un tecladista y hay un guaterista y hay un bajista y hay un codista porque Dios no se queda con nada, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros y nuestra Venezuela va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, Dios va a seguir esa semilla que fue sembrada va a estar germinando, está produciendo, se está levantando, hay generaciones poderosas que se están levantando, juventud de fuego, ancianos vigorosos que le están diciendo al diablo que ahora donde hay guerreros que ahora donde hay hombres y mujeres que están empuñando la espada para seguir peleando la batalla, que nada nos va a ser humillada, que nada nos va a ser asistida, no importa la crisis, no importa la escasez, no importa las enfermedades, que no hay medicina, pero tenemos a Cristo que nos pierden a todos, hay una atmósfera maravillosa en este lugar, aleluya, Dios está multiplicando nuestra Venezuela, es una bendición cada vez que entro a las redes sociales y puedo tratar de conectar con algunos amigos en el extranjero y siempre veo sus fotos, leo sus videos de gracias a Dios por los venezolanos que no se fueron a perder el tiempo allá, mis hermanos, ese hijo de pastor, esa hija de pastor, ese sobrino, ese familiar que se fue y a como adoraba a Dios aquí allá lo está haciendo con mayor intensidad, está ayudando a crecer, nos certificaba el pastor que vino de Chile a nuestra conferencia y él decía me fui en estos días, mi pastor Marín estaba, me fui en estos días a visitar a un compañero amigo allá que está abriendo una horita allá y él estaba allá y yo dije oh, yo voy a encontrar al pastor solito con seis, la obra tiene 46, pero seis son la familia, el pastor, la esposa y los cuatro muchachos y él dice, ese es el que está porque está abriendo una obra pero dice hermano cuando yo chego al lugar y voy llegando y empiezo a sentir un ambiente diferente, algo hermoso, unas alabanzas impresionantes, yo dije ¿qué está sucediendo aquí? y cuando el hermano llegó y entró se quedó mirando y el pastor estaba allí y él se quedó mirando alrededor y dice yo iba caminando y miraba mi derecha, mi izquierda y veía que era nueva y yo dije ¿qué sucedió? y cuando me puse a hablar con el pastor le dice hermano yo no sé qué hizo Dios pero yo le estaba pidiendo al Señor un avivamiento no me lo dio con lo de aquí pero me lo mandó de Venezuela tengo 40 hermanos bautizados en el nombre de Jesús que vinieron de Venezuela y están cantando están predicando estamos trabajando y con ellos nos vamos a proponer a ganar a Chile para Cristo gracias a Dios por ellos muchos los sentimos por los que no se nos fueron pero seguimos trabajando estamos seguros de que la obra de Dios sigue avanzando en nuestro país y quiero estamos aquí la mayor parte es para motivarle hermanos motivarle estaba haciendo algunas preguntas si Dios nos permite quiero que prevítero y sus pastores me regalen unos minutos puede ser mañana o el domingo antes de ir necesitamos hablar algo y estaba organizando hermanos viendo lo que Dios está haciendo y necesitamos movernos en este tiempo porque sea en este tiempo donde Dios tiene las mejores bendiciones para nosotros pero tenemos que sacarnos el chiste de lo que tiene el mundo que no hay dinero como que no hay dinero hay dinero o no hay dinero claro que hay dinero que a veces vamos a la bodega y el costal que llevamos se nos queda ya pero entonces como compramos es porque hay dinero también que el alto costo nos lleva a monte sí pero si tenemos como movernos si tenemos como invertir en la obra de Dios si tenemos como bendecir nuestra familia y lo vamos a seguir haciendo porque el que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar él no se quedó en el principio él va aquí con nosotros él va aquí con nosotros gracias a Dios por los que vinieron a predicar por primera vez a Amazonas los misioneros que han sido enviados a este lugar han sembrado al guito ellos se han ido no han visto nada pero los que se han quedado aquí que le han puesto el pecho hermanos por la gracia de Dios vemos grandes resultados para la obra del Señor quiere decir que la obra de Dios es poderosa y usted y yo somos los que debemos impulsarla y como es difícil traer a alguien oiga bien lo que le voy a decir incluyendo los pastores es difícil traer a alguien de Valencia que venga a predicar aquí de traer a alguien de Maracay que venga a ser pastor en estos lugares hay muchos lugares donde abrir obra pero ese valenciano allá hijo de papi mami no se va a venir por esos lugares de donde cree que van a salir los próximos pastores de aquí de aquí van a salir los próximos pastores de aquí van a salir esos pastores y estamos aquí para motivarle incentivarle a que usted se deje de perder el tiempo deje de estar causando problemas en la congregación que está y se pare firme agarre la espada y váyase al campo de batalla sí porque hay algunos que quieren quitarle el puesto al pastor bueno agarre salga la espada y váyase a un campo también y empiece a pelear pero deje al pastor tranquilo déjelo trabajar en su congregación váyase a ser también porque a usted también lo llamó el Señor somos los llamados somos los enviados somos los hijos de Dios y necesitamos hermanos que haya un mayor crecimiento estamos viviendo los últimos minutos en el reloj de Dios y Dios está llamando a los obreros de la última hora usted había estado desde la mañana y es una frase popular que tengo cuando veo a alguien así que usted siente desocupado una vez llegué y dije así y unos hermanos por ahí me reprendieron que como me ponían tantos hermanos desocupados y yo le digo hermano yo sé por qué yo lo digo ah eso hermano no eso usted es lo que tiene que bendecirlo porque usted es el pastor que si yo tengo la oportunidad de bendecirlo pero el que está desocupado tiene que usted decirle desocupado vuelve a decirlo otra vez y un día lo llevamos a la palabra voy a predicar la palabra y leí donde pasó primero por unos después pasó por otros y cuando llegó la hora de la tarde les pregunté ¿qué hace ahí ustedes desocupados? ¿por qué están desocupados? no, nadie nos ha contratado dijo bueno si nadie nos ha contratado queda una hora todavía vamos a ver qué es lo que tienen vamos a ver qué es lo que tienen si están aquí todo el día esperando que alguien los contrate para trabajar es porque tienen algo bueno vamos al campo a ver qué es lo que tienen y eso es lo que necesitamos en este tiempo vamos al campo vamos a ver qué es lo que tenemos para Dios aleluya y según lo que me dice la palabra es que tenían porque trabajaron y aquí el señor llegó y agarró la moneda y le dijo mire esto fue lo que conviene con el primero que llegó a las 7 de la mañana bueno la misma moneda me lo va a dar a los que llegaron a la última hora quiere decir que tenían con qué para que Dios nos mire ahí qué capacidad tenemos si David se hubiera quedado allá atrás hablando con sus hermanos nada hubiera pasado porque el paladín de inmediato corrió a la línea de la batalla pero David no se quedó él también se vino y aunque venían de ventaja en todos los sentidos pero había algo que no venían de ventaja era porque traía el capitán al jefe de los jefes hermano al rey de los reyes que era su amigo y en eso no venían de ventaja en eso no porque venían de ventaja por la edad por la experiencia por el armamento por todo pero no venían de ventaja en la presencia de Dios allí venía poderoso quizás usted vea muchas de ventaja pero no se preocupe si usted lleva a Dios Dios lo va a ayudar Dios le va a dar la victoria ok entramos a la palabra del Señor hay mucha gente con necesidades en estos tiempos las necesidades la mayoría de ellos hermanos quizás no son necesidades de alimento de repente puede ser de repente de salud pero la principal necesidad del hombre es salvar su alma es la necesidad del alma ese hombre esa mujer que gime que su alma gime cada noche cada amanecer que está queriendo que algo suceda que algo diferente porque trata de mejorar su estilo de vida consultando los brujos los hechiceros los amoreros los santeros y todos los eros que puedan haber pero su vida cada día es más caótica cada día se hunde más en el precipicio del dolor y de la angustia y la gente intenta hace maniobras cómo buscar la felicidad cómo encontrar el gozo cómo ser diferente pero mientras estén encerrados en ese globo de la incredulidad en ese globo de la mentira del engaño de la falsedad no van a poder encontrar la verdadera felicidad la iglesia es la promotora la propulsora la que le da la felicidad a aquellas almas a través del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es usted y yo que fuimos llamados a ser felices a la sociedad la gente no sabe cómo serlo sabe algo en lo de nuestras oraciones pues tuviéramos mejores personas menos delincuencia menos prostitución hubiera menos idolatría si nuestros lugares de educación estuvieran en la palabra si en el péssulo educativo estuviera incluida la palabra de Dios tendríamos una mejor sociedad pero sabe qué ha pasado se han olvidado de Dios han escondido la Biblia de la biblioteca las han sacado y las han metido porque han visto el cambio que produce la palabra de Dios en aquellos que la estudian y la han quitado por eso hay tanta delincuencia por eso hay tantos hombres pervertidos hermano el problema de los géneros de sexos hermano es lo que están alumbrando porque el pecado tiene que aumentar la maldad tiene que aumentar pero la gracia va a sobreabundar por encima de cualquier cosa por encima de cualquier maldad por encima de cualquier destrucción está el poder de Dios a través de su palabra la gente tiene necesidad necesita de algo necesita de un médico necesita de un padre necesita de una madre necesita de una mora y no lo consigue allá afuera pero lo tiene la iglesia a través de Jesucristo Dios vino a llenar los espacios vacíos Dios vino a quitar la angustia de la tristeza de los hombres de las mujeres y la Biblia me habla de que cuando Jesús estaba en su manifestación en carne hermano llegó a un cierto lugar por ejemplo un sector como este donde estamos y él llegó a ese lugar como siempre solía visitar las aldeas mirar la gente y todo aquello a él se le acercaba mucha gente unos iban para curiosear que se sentía estar al lado de Jesús que se sentía tocarle que se sentía verle que se sentía escucharle que se sentía mirarle pero había gente que iba con una determinación ellos no iban simplemente para mirarle ellos no iban simplemente para tocarle ellos iban para que su vida fuera transformada a través de la palabra no estaba en su oído a Dios y Dios hablaba conforme a la necesidad de su corazón y por eso eran transformados salían de esos lugares con mayor gozo con mayor felicidad con mayor alegría con mayor paz con mayor amor y podían ir a repartir ese amor a su familia había gente hermano que llegaba cargada partida molida y desquebrajada pero solo recibía un toque del señor y su vida cambiaba aleluya y desquebrajada y desquebrajada y desquebrajada i desquebrajada son muy desquebrajada están en la